La Universidad del Magdalena realizó una jornada de vacunación contra el COVID-19 en la que se aplicó la segunda dosis del biológico Pfizer y la única de Johnson a directivos, administrativos, docentes y contratistas en aras de proteger la vida de todos. Es muy importante que nuestra institución haya liderado este proceso dada la situación actual en la que nos encontramos a nivel mundial. A raíz de esta situación que ha causado la pandemia, afortunadamente tuvimos la oportunidad de acceder de manera rápida a este sistema de vacunación que fue muy oportuno y además nos brinda el regreso a nuestras actividades presenciales. La Universidad está haciendo todos los esfuerzos a través de la IPS Natalis por poder vacunar a todo el personal, tanto administrativo, docente, docentes de cátedra y contratistas de la institución para que completen ese cuadro de vacunación y puedan estar las personas seguras frente al tema de la enfermedad. La actividad se llevó a cabo en el Auditorio Julio Otero de la Alma Mater con el liderazgo de la Dirección de Talento Humano y el apoyo de la IPS Natalis SAS y estudiantes de noveno semestre del programa de enfermería. Es una jornada muy importante y significativa porque al colocarnos la vacuna estamos combatiendo al COVID-19. Por eso agradecemos a la Universidad del Magdalena por su gran apoyo. Nos da un parte de confianza para estar más tranquilos y seguros tanto en nuestros hogares como en nuestro lugar de trabajo, así mismo como en la sociedad. Gracias a la implementación de este sistema de vacunación que nos garantiza a nosotros trabajar con seguridad y cumplir nuestras actividades dentro de la institución. Implementando los procedimientos de bioseguridad y así prevenir al personal, alentarlo a que se cuiden, que tomen medidas y que se vacunen para prevenir un contagio de la pandemia. Aún vacunados tenemos que seguir con las medidas del uso del tapabocas, el distanciamiento y el lavado de manos constantes con agua y tabú. Cabe resaltar que 2.800 miembros de esta Casa de Estudios Superiores fueron priorizados por el Ministerio de Salud en la etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación. Gracias. Gracias.